el manipulador es el debut como novelista de francisco lorenzo y para este debut ha elegido un tema muy difícil muy arriesgado puesto que nos va a hablar de un detective muy inteligente eso lleva dos riesgos uno tienes que estar a la altura de ese detective de una novela muy inteligente pero dos es difícil empatizar con alguien tan tan listo que suelen pegar y es el caso de soberbios como hacerlo pues como lo hizo serlo holmes acompañado de un villano muy villano y aquí también lo tenemos en la forma de un escritor que anticipa con sus novelas los crímenes que va a cometer luego y en serios apuros va a poner un malo que en muchos momentos superan inteligencia y ponen apuros al protagonista a joel te engancha desde el primer momento y un giro final sorprendente pero eso eso de historia